Ahora, escucha que rola, escucha que rola, con su permiso cámaras endemoniadas. Tres contreras, tres contreras, sonido. Algo peruanito, peruanito para la banda que gusta de la música peruana, esta rola como le gusta a la banda de los King Boxers. El famoso payaso, tres contreras, sonido. Disco volumen uno grabando ya. Esa no, ahora, donde está la chica, yes, 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 yes. Checo Chimino, Fantasilocos, llévatela por ahí Checo. Quiero que me quieras. Pachos locos. Polo rata, Ponchito. Ceci, chore, Oscar. Ese famoso caguamos hoy y siempre. Estás incontestando a Diablitos Club y sus cámaras endemoniadas. Toda la vida. Quiero que me quieras. Venga para el famoso micro. Tato el tatuador de los sonideros. ¿Qué color me queda, güey? Para mi amor, 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 dulce, maité, es amor del polo, Pancho Locos. Ese comida, Dios, se ve, ahora, para el famoso pollo. Piu, 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 piu. Ese famoso pollo de la mano. Tómalos a la clanes. Quiere ver. Quiere ver. Quiere ver. Ahora. Quiere ver. Quiere ver. Quiere ver. Todos los hijos de la Caguama, sácala, güey. Quisalocos. Aquí dos sonideras, güey, pa' locos. Aquelitos del olvido. Fantasmas de la 28 Familia Récord. Niñas Galaxy. Siempre con el sello perrón. Vamos a ver. Ese Caguachi Récord. Ahora. Toda la gente de Palmiñas. Esas cachorras. Depósito La Roca. La C. C. H. Ese César. Ay, Kevin. Llegó la bandita de Puebla. Toluca Activos. Bonkis. Ese Yoyo. Pablito Chepin. Uno y dos. Toda la Unatina. Galluflas. Boulevard Revolucionarios del Satsa. ¡Voy! Una banda sabrosa. Bebé Locas. Niños Serios. Voces Rayito. Del sabor. Polimorros. Esos niños buena onda. Kiki Pilko. Siempre con el sello perrón. Caguachi Récord. ¿Cuántos años, Caguachi? San Pablito. Toma Palmiñas. Oído. El salido de Puerto Rico. Pura delincuencia. Nos vemos el 12 de diciembre. Central de Abazos. Toluca. Allá nos vemos. El famoso Winnie. Es finosa la gente de Fátima. San Mateo Tengo. Oye, siempre. Bonsai. Mi compadre payaso. King Bonsai. ¿Cuántos años, cuántos años? 28 aniversarios. ¿Cuántos años? Más. Bueno, cuando fui contigo. Quiere ver. Y yo te quiero. Quiere ver. Puro Pancho, loco. Puro Pancho, loco. Puro, 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 puro. Ahora. Anita Yugo. Sexo aniversario. Y a Bintos Luz. Qué bonito se ve. La chica Yes, Yes. Y el niño que baila bonito. Véngase pa' acá, chica Yes, Yes. Y el niño que baila bonito. Ahora. Ahora. Vane. Hola, hola. Otros cuernos. Otra vez. Ya me tocaban. Ese famoso Kevin. Mi compadre Mamba. Y su esposa y su suegro. Llegó el pinche famoso Varela Varelita. Toda la perra vida con quien. Orgullo de Toluca. Orgullo de Toluca. Aza palpillo de Toluca. Guitarras. Guitarras. Ahora. Las cámaras. Son demoniadas. Gente Barbasa. Ameyaco. Toda la banda de los kickboxers. Quiere ver. Quiere ver. El famoso ruso. Siempre por siempre. Bonsai. Continuamos ahora.